Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Solo vela mirando la paz De su niño en angélica paz José María José María José María José María Hay en el mundo la luz de su amor Gloria a Dios en el cielo Pasa yo sonrisa Noche feliz Noche de paz Las estrellas brillan más Desde el cielo a la tierra llegó Un mensaje divino de amor Gloria a Dios en el cielo Pasa los hombres de amor 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 Pasa los hombres de amor